mucha gente cree que son mejores camioneros por estos cinco argumentos que para mí son bien estúpidos bueno mi gente está comenzando a hacer frío ahora sí que sí ya estamos en el mes de octubre el frío se está acercando ahora mismo estamos a 56 grados en el estado de nebraska bastante frío que ya está pero me ven sin suéter verdad si se me quedo en casa como siempre dejando cosas en casa lo más importante siempre lo dejo pero ni modo aguantar el frío total casi siempre estamos dentro del camión no es tan necesario a menos que cuando vaya a hacer un vídeo pues estoy sin suéter como siempre pero nada mi gente cinco argumentos que tengo aquí que para mí son demasiado estúpidos de personas que creen que esto es lo que lo hacen a ellos ser mejores camioneros lo primero es no coger break para los que no sepan tú tienes que conducir máximo ocho horas antes de una media hora de break pues la gente se cree que hay que coger 7 horas 59 minutos para hacer un camionero verdadero eso de que el break a las tres horas de guiar los verdaderos camioneros no hacen eso para mí eso es algo estúpido tú para cuando tengas que parar porque si tienes que ir al baño hay que ir al baño si tienes sed y no tienes agua al lado y quieres parar en un resar y comprarte una botellita de agua un refresco lo puedes hacer no importa así para en cada dos horas para cada tres horas cuatro horas no importa claro está siempre y cuando no estés media hora 40 minutos cada vez que pare porque entonces ahí si estarías perdiendo el tiempo un camionero que dice que no coge break cree que cada vez que coja un break son millas que estás perdiendo no mi gente no porque simplemente tú pones el reloj en off-duty vas al baño con calma tranquilo hasta cinco o diez minutos te compras lo que tengas que comprar si tienes hambre te compras unas papitas te compras una ensalada lo que sea o algo que te puedas comer rapidito y sigues por tu camino dentro de eso también está este segundo argumento y es que la gente se cree que hay que coger las 11 horas porque tienes 11 horas disponibles y no es así porque mucha gente cree que también muchos de los camioneros creen que el que conduce o el verdadero camionero es el que todos los días coge las 11 horas 10 10 horas 59 minutos mejor dicho a la vez que llegues a la hora número 11 ya estás en en violación así que es imposible pero ya ellos se creen que si vamos a suponer eres team como me pasó a mí al principio a veces yo cogía 10 horas con 40 minutos y el compañero me preguntaba mira pero te faltan 20 minutos más como que porque no los cogiste y yo a veces lo encontraba como que medio absurdo yo como que coño pues ya estoy cansado ya tú puedes empezar a coger por 20 minutos te vas a quejar son son argumentos que yo entiendo que mucha gente dicen porque los he escuchado que no si tenemos 11 horas para guiar hay que coger las 11 horas y no es así porque si tú quieres coger y hacer recap en vez de hacer un reset semanal no vas a poder pasar ni tan siquiera de 9 horas y para mí es mucho mejor que cuando vayas a conducir no te esfuerces tanto en conducir todos los días 10 y 11 horas porque te vas a cansar te vas a tirar del trabajo te vas a abujir hay veces que antes cuando yo guiaba 10 horas 10 horas y media yo trataba de si coger las 8 horas lo más que podía llegaba como a eso de 6 7 horas cogía mi media hora de break para entonces nada más coger 3 horas y media a 4 horas ya para finalizar mi turno y eso era lo que yo me ponía en mente pero cuánto dura así haciendo eso como 4 meses porque alguien después me enseñó lo que era los turnos de 2 a 12 de 3 a 3 y eso lo estuve estudiando por más de un año tratando de ver cuál es la mejor manera para poder conducir haciendo recap y no cansarse tanto y gracias a dios pues lo logré y llevo como año y medio trabajando de esa misma forma y nunca me he sentido cansado nunca he estado como que ay dios mío ahora me toca guiar son 10 horas y media empezar a las 3 de la mañana no voy a terminar hasta las una y pico de la tarde o dos de la tarde no puedo cogerme esta media hora de break por segunda vez porque entonces estaría perdiendo el tiempo ya yo no me siento así ya yo lo cojo vila claro está mi trabajo es diferente porque steam el cambio nunca para así que yo coja 89 horas mi compañero cojo 89 horas estamos trabajando como quien dice sin parar así que no importa ahora si estás solo pues si importa un poquito quizás pero como quiera no debería estar todo el tiempo trabajando de que 11 horas para creerte de que el súper camionero o más camionero que otra persona que quizás guíe nueve o ocho horas diarias para mi camionero de 100 sigue siendo camionero no importa lo que tú guíen ni los break que cojas eso no te va a hacer más ni menos camionero otro argumento es que también cuando a veces me preguntan mira cuántas millas tú coges al día yo digo para el trato de no pasar de 600 millas eso nada más tacho papi yo si no cojo 800 millas no creo que cogí en el día de hoy siento que perdí el tiempo y mi gente no es así no hay que llegar a 800 millas no hay que coger 750 millas incluso no hay que estar cogiendo ni tan siquiera 700 millas diarias lo importante es que trabajes cómodo no te canses y llegues a tiempo a cada check-in que tengas que hacer a cada itinerario que tengas no es explotar te tratar porque mucha gente lo que hace es que tratan de coger lo más que puedan desde un principio para entonces llegar seis horas ocho horas a veces hasta un día antes al lugar donde tengan que dejar la carga y yo siento que no es necesario claro está siempre es bueno llegar a tiempo pero tampoco no es que lleguen un día antes tratando de forzarte los primeros días cogiendo 800 750 millas matándote para que después supuestamente poder descansar o al par de millas no estás haciendo eso para mí es un argumento bastante estúpido eso de que tienen que para hacer un buen camionero tienes que coger más de 700 800 millas al día otro argumento estúpido es que la gente que a veces son owners lo trabajan para compañías pequeñas y no tienen el camión gobernado se creen más camioneros que otras personas mi gente si ustedes supieran más del 80 por ciento o 90 por ciento quizás de los camiones aquí en eeuu están gobernados porque son parte de un mega carrier y todos los camiones de mega carriers están casi por decirlo así todos gobernados a 65 o 70 millas por hora ahora porque tu camión no esté gobernado o quizás esté gobernado por encima de las 70 millas tampoco te hace mejor camionero al contrario vas a estar gastando más diésel probablemente puedas tener un accidente en el sentido de que vas a ir más rápido y probablemente no pueda frenar a tiempo porque en vez de ir quizás a 65 millas vayas a 75 estés pesando 80 mil millas pues ya ustedes más o menos saben cuánto te vas a tardar en frenar si vas un poquito más lento que por eso es que también go gobiernan quizás los camiones probablemente puedas parar un poquito antes pero eso no quiere decir de que porque tú puedas conducir más rápido sean más camioneros o mejor camioneros que cualquier otra persona y el último argumento y este para mí es el más estúpido de todos y es que hay personas que porque llevan vamos a ponerle 5 años 10 años 15 20 25 años guiando camiones se creen que lo saben todo y no mi gente no importa el tiempo que tú lleves hay veces que probablemente tú puedas llevar 15 20 25 años guiando camiones y alguien que acabe de sacar la cdl sepa más que tú porque está más fresco en cuestión de información acaba de salir de la escuela hay cosas nuevas que quizás una persona que lleve más de 10 años guiando camiones no sepa todos los días se aprende algo nuevo como siempre mucha gente dice el día que tú dejes de aprender es el día que tú deberías entonces retirarse porque cada vez cada situación siempre va a ser diferente cada vez te vas a encontrar que cada día vas a aprender algo nuevo y si tú estás triacio y quieres saberlo todo aunque no lo sé porque te estés enterando en el momento y te hagas el que sepa eso de verdad para mí es el argumento más estúpido del mundo no importa cuánto tiempo tú lleves así acabes de sacar la cdl hay algo que tú probablemente sepas que yo no sepa o que otra persona que lleve más de 10 años tampoco sepa incluso muchas veces el que lleva 10 años y saben muchas cosas que nosotros no sabemos pero cuando nosotros tengamos quizás los 10 años pues vamos a estar aprendiendo en el transcurso del tiempo así que aquí lo más importante es no dejar de aprender y no creerse que se lo sabes todo sino que cada vez que aprendas algo nuevo ser agradecido y cada día ser mejor camionero ser mejor persona nada mi gente espero que les haya gustado el vídeo antes de que se vayan de este vídeo les voy a estar anunciando el ganador del novato del mes de septiembre así que no te vayas el sorteo de este mes de septiembre se va a llevar a cabo con 14 participantes y tú no sabes de qué estoy hablando es que cada mes yo hago un sorteo para todas esas personas que acaban de sacar la cdl en el día de hoy me acompaña mi hija a iza y mi perrita emma me van a estar ayudando con el sorteo las 14 personas que acaban de sacar su cdl que luego voy ahora las 14 personas que acaban de sacar esa cdl para el mes de septiembre que se comunicaron conmigo fueron y delfonso cabrera mireyly morales alexis hill jonathan díaz william alfonso yajaira saldana marcus plaza manuel román luis álvarez guillermo negrón cristian rivera francis hernández orlando saria y wilmer gonzález felicidades a todos ustedes pero en el día o en el momento de ahora solamente va a haber un ganador y como siempre tenemos la ruleta con todos los participantes de el mes de septiembre pero esta vez mi hija que va a ser la que va a hundir el botón ahí está tarde de mente en tema la cama dice hi hi everybody ok ahora ella va a estar hundiendo el botón 20 por listo para que la misma y ahí vamos ahí está dando vuelta y el ganador fue alexis por instagram o por whatsapp para que me puedas enviar la dirección para poder enviarte el primer artículo de camioneros por ella y troquen muchas felicidades y también felicidades a los demás si cualquier cosa uno de ustedes o alguien que esté viendo el vídeo también quisiera un artículo de estos por mejor costo aquí abajo en la descripción voy a tener el link de los artículos para que ustedes le puedan dar al link y puedan comprar esos artículos así que una vez más felicidades a alexis río el ganador del novato del mes de septiembre dos mil veintidós el baile es ok ella así mira la faix en el baile y el baile el baile el baile el baile ¡Hola, bebé Polly!